Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, ya regresé, un poquito menos moribunda que el otro día que les hice el video, les quiero agradecer primeramente a todos los que me enviaron remedios, a todas mis amigas, me llovieron los mensajes por whatsapp, dándome sus remedios, muchísimas gracias, no los pude hacer todos, pero sí hice varios mis amigas, y yo siento que sí me ayudó bastante, les digo yo no, a mí no me gusta como la medicina, prefiero más los remedios caseros, yo sé que de repente si ocupamos la medicina, ir al doctor, pero la verdad prefiero mil veces los remedios caseros, no sé por qué, pero bueno, gracias a todas, y les quiero mostrar algo en esta vez, hoy me aventuré fuera de lo normal, y fui a una tiendita que he estado mirando mucho mucho tiempo, que paso por ella y tienen cosas súper baratas, así que quiero ofrecerles, porque yo sé que sí hay personas que me piden este tipo de cosas, así que vamos, les enseño rapidito, es como una tienda de liquidación, aquí nos deja saber que es a 5 dólares las camisetas, son camisas así con botones al frente, y este es en tamaño extra grande, y la marca es esa, son como de diferentes marcas, dice aquí que el precio original era de 80 dólares, miren esta otra, pero la tienen aquí por 5, y hace ratito que entré para adentro rapidito, escuché que la muchacha le estaban diciendo que iba a venir alguien a comprar por mayoreo, así que casi segura que le dejan a uno las cosas más baratas y las compra por mayoreo, esta dice que era de 40, la tienen por 5, la marca es esa, y otra, esta tiene un tigrazo, y es el mediano, nada más que como que son sueltecitas, todas están bastante, pero bastante grandes, miren aquí tienen esta, no sé quién será, pero se me figura una de esas caricaturas japonesas que mira mi niña, algo así, y esta está más plain, como quien dice no tiene casi dibujitos, así que tienen bastantes diseños, vamos a mirar la roja, es tamaño XL, que es un tamaño 12 de niño, y es así, parece que aquí tienen chorecitos, los chorecitos no me dice a cuánto, pero me imagino que van a ser de 5 dólares también, tienen camisetas 5.99 o 4 por 20, que las tienen así, y todavía las tienen hasta en paquetitos, súper súper baratas, tienen todos estos colores, blusitas, y a lo que me dicen, las blusitas están por 2 dólares cada una, ahí tienen el precio, que hay algunas que están curiositas, le dan ganas de traer a mi nena aquí, porque ahorita ella está en una edad donde le gusta experimentar con la ropa, se la pone por unos guillitas, y luego ya no la vuelvo a usar, así que esto está perfecto, súper barato, como está, la tela se siente que está bien, no es tela que digamos así, que se siente súper súper buena calidad, pero están bien, por 2 dólares yo pienso que están muy muy bien, este pantaloncito lo tiene un maniquí ahí afuera, y se mira muy bonito, parece que me dice que los pantalones y las falditas, todo eso está por 5 dólares, esta sería de 2 dólares, y está de 5, está curiosita la faldita, en la que están los pantaloncitos, así que lo que compran ya no lo puede regresar uno, como quien dice, es una tienda de remates, 5 dólares, los pantaloncitos se sienten muy pero muy bien, este es la que estira, miren este otro, acá tienen más, miren este como es, luego aquí tienen este otro, se va a escuchar medio rarito, porque le retiré la cámara, para que puedan ver los productos, aquí tienen la blusita, 2 por 2, por 5, estos son pantalones cortos, y la marca es esta, aquí encontré estos, que dice que son de 10 dólares, igual venta final, pero estos vienen acompañados, de pantalón, y su chamarrita, este creo que es un poquito diferente, o no es la misma cosa, no me hago un caso, pero pantaloncito, y chamarrita, igual estos, nada más que el color de este, como que no me convence, estos también, este está curiosito, es pantalón suelto, de la parte de abajo, su chamarrita, a ver, así es el pantaloncito, nada más que este tiene brillos, en la parte de abajo, siento como que esta es ropa, de California, verdad, como que sí, otros 10 dólares por esa, vestiditos, vestiditos, los tienen azul marino, y luego los tienen en rosadito, es así, que tiene este, como florecitas, y poquita lentejuela, en este está curiosito, creo que ese fue uno de los, que más me gustó, este también, es así, bien hermoso, y lo tienen así, en verde, nada más que el verde, se tiene aquí, como encaje, blusitas, más blusitas, extraño, andar en las tiendas, nada más que ahorita, pasé por aquí, dije, no les he enseñado, este lugar, pero ya mañana, vamos a andar de nuevo, en las andadas, nos vamos a regresar, a las tiendas, ya por fin, especialmente que mañana, tengo que trabajar, ya saben, en su tienda favorita, así que, ahí voy a andar, tempranito, chorecitos, o sea, lo que dice, son de 5 dólares, miren, 3.99, por estas, creo que son falditas de mezclilla, son así, súper cortitas, blusitas así, en algunas de las cosas, que miro que tienen mucha de esta blusita aquí, como que no tienen la marca, me imagino que ropa que no se les vendió, y prefieren mejor quitarle la marca, verdad, pero se mira que está bien hechecita la blusa, falditas, estas parece que decía que eran de 3 o 5, o algo así, aquí tienen otras, a ver, ahorita le doy para el otro lado, a ver si, miro el precio, esta está bonita, las tienen así, las tienen en color beige, las tienen en diferentes colores, 3.99, acá tienen más, en diferentes colores también, están curiositas, miren, súper cortitas, y a ver, aquí parece que son sets, pero de niña, están súper chiquititos, este es como un set de niñita, es el pants y el suétercito, chorecitos, parece que estos son de niñito, por 5 dólares, son así, pues tienen en diferentes colores, en este otro, la marca parece que dice que es Splatoon, así, así, y luego tienen, estos otros, más larguitos, o más grandecitos más bien, y ropa por un dólar, a ver, estos son chorecitos, es de tela súper delgadita, y se siente que está súper fresquísima, los tienen en esos colores, y parece que tienen más, acá de este lado, que es exactamente la misma cosa, el rosadito es así, por un dólar, está bien, ahí tienen las falditas, que les enseñé hace ratito, y parece que esa chamarrita, la miré por allá, la falda era de 4, verdad, y la chamarrita creo que de 5, así que, por 9 dólares, tienen un nero outfit, acá tienen otros chorecitos, de 3 dólares estos, son como basketball shorts, a mí me gusta esculcar, mis amigas, por eso les digo, que me divierto tanto en Ross, y en las otras tiendas, porque se da unas, buenas esculcadas, uno ahí, nada más porque no me dejan, meterme al cuarto de atrás, si no había anduviera, ok, mis amigas, aquí las dejo, recuerden, que si quieren algo de aquí, o venir a ver aquí, déjenme saber, ok, porque yo sé que ustedes, si les piden cositas así, súper baratitas, miren estos, no estoy segura, si son como de maternidad, por esto, 5 dólares, y se siente que están, bien bien hechicitos estos, miren estos también, tienen mucho, short de hombre, de la misma marca, que los del niño, por 5 dólares, y tienen lleno, de camisas de hombre, en la parte de arriba, que esas están, 5.99 cada una, o 4 por 20, y todas las prensas, tienen todo alrededor, llenísimo, nos vamos, nos miramos mañana, que el eterno me las bendiga, gracias por todos los remedios, que me dieron nuevamente, y nos miramos mañana, ok, hasta la próxima, adiós, y y y y y y y y y